¿Cómo es posible? O sea, ¿por qué esta mujer hace esas cosas? Es que no lo entiendo, ¿por qué esta mujer hace esas cosas? ¿Cómo es posible? Hola mis mazalitas, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Jens y bienvenidos un día más a mi canal. Familia, el día de hoy voy a estar reaccionando a una canción de Kenya Oz, bueno, en realidad no es de Kenya, en sí es de otra muchacha y la verdad es que me parece genial que Kenya haga ese tipo de colorado. Me parece genial que Kenya haga este tipo de colaboraciones, me encanta que ella como que da a conocer nuevos talentos y nos enseña a nosotros pues personas que tienen demasiado talento que pues no habíamos visto, que no conocíamos y eso me parece estupendo de ella, me parece súper increíble, me parece de una gran humildad. Ella en todas sus colaboraciones, cuando la canción es de ella, de hecho es la que menos canta, como que deja que la persona con la que está colaborando brille, como que, ¿saben? Como que diga, este es mi momento, voy a aprovecharlo. Y eso me parece súper increíble y me encanta de ella. Así que bueno, estoy muy entusiasmada por ver... ¿Qué me pasa hoy que no sé hablar? Estoy muy entusiasmada por ver el video que nos traen estas dos chicas, que por las fotos que vi en Instagram Manzanitas están hermosas, hermosas. Así que no puedo esperar más y vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Uh! Aquí vamos. A ver cuánto dura la canción, ya quiero una canción larga porque todas las canciones... ¡Uh! Me gustan las uñas, pero voy a empezar por hacer. Voy a empezar, ya, 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 ya. Las uñas de Maquita, me encantan. Yo estoy decepcionada con esas uñas. La última vez que me fui a hacer las uñas, las enseño y ya me las tengo que hacer otra vez, por cierto. Pero bueno, la última vez que me fui a hacer las uñas, me las iba a hacer de Maquita, pero al final me di hielas y blanquito y ya. Pero la próxima vez que vaya me voy a hacer las uñas de Maquita. Era un dato extra. Continuamos. ¡Ah! ¡Me amas! ¡Qué bello! ¡Qué bello! Mi crush está muerto. ¡Pues patrano! Para pedir perdón, perdón, fallaste, adiós. ¡Uh! ¡Fallaste! ¡Adiós! Eso, mamita, emperra, en modo empoderado. ¡Ay, me encanta! Familia, me gusta la voz de la muchacha. A pesar de que la he visto nada más tres segundos cantar, pero me va gustando, me va gustando. ¡Ay! Estas dos mujeres, qué hermosas, por Dios. ¡Ay, qué lindo canta ella! ¡Uh! Es que con mis gritos no me puedo oír la canción. ¡Oh, my goodness! ¡Me encanta! ¡Uh! ¡Me encanta, me encanta! Ahora, he de decir que este es el remix de la canción original, pero yo no la había oído nunca. Entonces, ¿sabes? Como que es la única original en mi vida. Es esta. ¡Ay, me encanta! Más ahorita son los outfits. Me encantan. En modos vaqueros, vaqueras, bueno, porque son mujeres, obviamente. Pero bueno, ¡qué lindo, manzanitas! Me encanta. ¿Se dan algún teléfono por ahí? Raro. Pero bueno, ¡ay, manzanitas, me encanta! Mira, es que es la que niñe con botitas. Fascinada estoy. Sigamos. Hasta maneja lindo, va, ¿eh? Esta mujer hasta maneja los lindos. ¡Qué bella! ¡Ay, qué bella! Miren, manzanitas, lo que es la sencillez, o sea, que nada más con ser linda todo te queda lindo, valga la redundancia. Miren a estas mujeres, a estas mujeres, porque las mujeres están espectaculares. Miren los atuendos. Un pantaloncito, un crop top, una chaquetita, gorrita, ¡pum! De espampanantes. Ya, no se necesita más. Ese teléfono. Vean, vean, qué linda. Ay, me encanta la voz. No corres para atrás porque no oigo lo que cantan, porque lo tengo que reaccionar. ¡Ay, esto, esto! Eso siempre pasa. Cuando alguien te deja así porque sí, luego uno sufre, obviamente, claro, pero ya después, que uno ya está bien tranquila, vuelve. ¡No! Las amo. ¡No quiero nada contigo! Me encanta. Con ese pelo rizado, ¿cómo es posible? O sea, ¿por qué esta mujer hace esas cosas? Es que no lo entiendo. ¿Por qué esta mujer hace esas cosas? ¿Cómo es posible que ella se vea bien con el look que sea? Con el look que tú le pongas, ella se va a ver divina y espectacular. Como con pelo lacio, rizado, con una coleta, con pelos aquí enredados en la cara, como en Escríbeme. Como tú la pongas, ella es diva. La amo. Me encanta ese look. Con la saldita y el pelo. Toda la parada que tenía. Me encanta ella también. Me encanta esta muchacha como canta. ¡Uh! Mamacita. Me encanta que se hizo unas trencitas así muy lindas de ella. Me encanta. ¡Ay, Kenia, qué bella! Familia, lo que les decía. Me encanta como que, o sea, la canción es de la muchacha, ok. Pero como que Kenia no llegó a decir, ok, la canción es tuya, como sea, pero yo soy Kenia Oz y yo voy a cantar más que nadie aquí. O sea, a ver si me entienden. Me encanta que Kenia como que le da su... O sea, respeta que la canción es de ella, nadie canta más que nadie. Bravo. Me están usando aquí para donde que tengo el pelo. ¡Uh! Me encanta. Me encanta, me encanta que están así tan parecidas. Espérate. ¡Ay, por qué para! Me encanta que están así súper combinaditas. Cabela temática, pareja para las dos. Me encanta este video, me encanta. Qué linda Kenia. Y las muchachas estas que la acabo de conocer me encantan. El maquillaje de la mano me encanta. Me encanta cuando Fer Soto, porque sé que es Fer, porque me lo dice por las historias del Instagram, me explica cómo era hacer los maquillajes a Kenia, me encanta. Bueno, bueno, me encantan los tonos así naranjitas, naranjosos, cafecitos, rojizos, que esta mujer le pone a Kenia, porque le quedan espectaculares. Y el maquillaje de la muchacha está súper glowy, así sencillo, me encanta. Es que tampoco, o sea, qué maquillaje le voy a poner porque en videos de DJ en el campo tampoco te pueden poner ahí una brilladera enorme porque nada que ver. Pero, uh, sigamos. Ay, esto, pelazo, pelazo, hermosa. Me encanta. Me encanta. Todo, bello. El lugar, espectacular. Qué lindas. Me encantan los actores pequeños de mi pelo. Ay, este, este, ay, este outfit de la muchacha en el primero, con las botitas y el jean, bello. No me busques más. Yo te vi bloquear. Y déjame en paz. Búscate a alguien más. Mira esa carita de arrepentido. Mira esa carita de arrepentido. Uh. Ven a la. Ellos, bebé. Uh. Cuando dice eso, me encanta. Kids Music. Uh. Rame intensamente. Me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Una canción nueva, favorita para mi lista de reproducciones. Me encanta. Bueno, familia, ¿qué les puedo decir? Me encantó esta colaboración. La canción me encanta. Nunca la había escuchado y me gusta muchísimo la letra. Me encanta así empoderamiento de que nosotras podemos superarlos y ser felices si alguien no nos quiere. Perfecto. Bravo. Ese es el mensaje que hay que transmitir. ¿Qué puedo decir a estas dos mujeres? La muchacha tiene una voz espectacular. Yo a Kenia, pues, la amo ya de por vida. Me encantan sus looks. Me encanta el estilo que está llevando. Me encanta su música. O sea, me encantó la escenografía. Me encantó el lugar. Me encantó, o sea, me encantó todo. Todo. Estoy. Me encanta. No sé qué más puedo decirles. Pero está espectacular. Me encanta ver la evolución de Kenia. Ya les dije, me gusta eso de la humildad de que no porque yo sea Kenia os voy a cantar más que tú. ¿Saben? Eso me parece espectacular. Me encanta cuando ella colabora con las personas. Da igual el número de seguidores que tenga. Ella si ve algo bueno en ti, si ve talento en ti, si ve ganas en ti, pues, ella va a colaborar contigo. Y eso me parece espectacular. Pero bueno, familia, ese fue todo el videito por el día de hoy. Déjenme en los comentarios qué les pareció esta canción, si a ustedes les gustó. También coméntenme cuál es la canción favorita de ustedes de Kenia y también cuál es la canción favorita de ustedes de Fernanda. Yo los voy a estar leyendo para saber si coincidimos. Bueno, que si este video te gustó, por favor no se olviden de regalarme un like. Y súper, súper, súper importante de suscribirse por ahí al ojito donde dice suscribirse para que sean parte de esta familia y para que no se pierdan ninguna de mis video reacciones ni de mis otros videos. Sígueme en mi Instagram que también te lo voy a dejar por aquí abafito, es yansi.arencibio. Por ahí ya siempre estamos en contacto, ustedes y yo. Y por último, pero no menos importante, por favor no te olvides de prender la campanita de notificaciones para que cada vez que yo sube un videito nuevo en YouTube te avise así, así de rápido y no te pierdas de ninguno. Los amo muchísimo y les mando un besito. Bye. Gracias. Gracias.